Hola, me llamo Daniela Fanta y tengo 17 años. Mido 1,77 y mis medidas son 80, 60 y 92. Hablo cuatro idiomas, español, inglés, francés y moldavo. Yo voy en la industria de la moda más de dos años. He realizado pasarela, showrooms, fotografía e imagen para varios videoclips musicales. Hola, me llamo Daniela Fanta y tengo 17 años, me llamo 1,77 y mis medidas son 80, 60 y 82. Yo he hablado cuatro idiomas, moldavo, francés, anglos y español. En la industria de la moda, he aprendido más de dos años. He realizado la pasarela, la sala de exposición, la fotografía e la imagen para los diferentes clips. Hola, me llamo Daniela Fanta y tengo 17 años. Me llamo de 1,77 y mis medidas son 80, 60 y 92. Hablo cuatro idiomas, español, inglés, francés y román. En la industria de la moda, he estado más de dos años en que he hecho pasarela, showroom, fotografía e imagen para varios videoclips musicales. Gracias. 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 Gracias.